Como todo cubano, o sea, aficionado al béisbol, he estado muy pendiente, y más fanático del equipo industrial, he estado muy pendiente acerca de todo este tema de la preparación del equipo Cuba, y si bien es cierto que las expectativas no son muy altas, por como se han presentado y por los antecedentes que tiene el equipo, bueno, esperamos siempre con fe el equipo cubano que quede un buen papel, porque además la afición no los merecemos, ¿no? Yo estaba yendo los otros días a una exposición que hizo el mentor del equipo, ¿cómo se llama? El Borloto, entonces dice que si los pronósticos que él tiene se le dan, va a ser un equipo. Si el equipo contrario viene con bateadores derechos, él tiene pinches surdos para acometer, y que tiene esperanza de que este equipo salga adelante, nosotros también tenemos esperanza, porque somos aficionados al deporte. El equipo Cuba, a pesar de que está sufriendo un bajón, puede hacer un papel, porque la calidad existe. Lo que hace falta es tratar de jugar sin error, y que los pitchers den la misma cantidad de bases por bola, porque nosotros tenemos un buen equipo, tenemos buenos pitchers, tenemos grandes figuras, tenemos grandes empujadores dentro del equipo, lo que hace falta es que a la hora buena se desbatas, y que los pitchers saquen el ajo, que los relevistas funcionen, y que los abridores tratan de caminar lo más posible, cinco, seis, siete, y ahí que cada uno haga su papel. Tenemos fe de que el equipo de Cuba gane, por supuesto, los rivales son muy fuertes, por supuesto, pero tenemos fe. Porque han llevado a figuras jóvenes de las provincias orientales y del centro del país, que nunca habían hecho el equipo de Cuba como tal, ya me entiendes, y son figuras reforzadas como tal, con despares en el glaciar, yo pienso que hagan un buen papel. Lo que hace falta es que se tengan en cuenta que los bateadores que rindieron en la preparación jueguen en el equipo regular. Saber es un pelotero de experiencia, no es joven, pero es un pelotero de experiencia, pero tiene fuerza al bate y se ve en buen momento ofensivo, hay que aprovecharlo. Hay que aprovechar a Saber ahora, hay que tenerlo en cuenta, hay que tener mucha paciencia con el equipo de Cuba, porque sabemos que están en el grupo de las muertes, el pelotero con experiencias internacionales, hay que soltarlo, hay que tener confianza en los muchachos, porque los muchachos tienen deseo de jugar, pero no. Sabemos contra Canadá, tenemos que vivir con dos pitchers zurdos, y Moñuelo cierre, Moñuelo que preparado para cerrarlo. Sabemos que Canadá tiene muchos bateadores zurdos, tenemos que poner los bateadores zurdos. Abriendo, ganando, ese juego es más importante que hay en el grupo de Cuba, jugar la ganada con todas las figuras buenas que tenemos, especialmente los pitchers zurdos. Respecto a Miguel Borroto, un gran director, es un gran director, porque yo soy seguidor mucho de la pelota, yo soy muy aficionado al equipo mío de Santiago de Cuba, pero realmente el que gane de los 16 equipos cubanos, para mí es la victoria para Cuba. Tenemos fe en el equipo de Cuba, porque tenemos tradición, tenemos peloteros, y tenemos un pueblo que va a seguir para adelante y que va a seguir apoyando a los peloteros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!